Como podéis ver, estos zapatos que están aquí no forman parte de mi amuleto de la suerte, sino de lo contrario. Son mi amuleto de la mala suerte, porque cada vez que me los pongo, me equivoco en la letra. Yo no sé por qué, después en brujería, en magia negra, pero me equivoco. Así que los tengo aquí a un ladito para que no me interfieran. Espero que esta semana no me los tenga que poner, que no me venga bien el color con el vestido. Y espero que me salga bien la canción. Así que nada, apoyarme. Ah, claro, la canción Las Salinas de Cádiz.